Juliana, te sigo esperando Juliana, qué mala eres, qué mala eres Juliana Juliana, qué mala eres, qué mala eres Juliana Le escribo esta carta Juliana Buenos días queridos amigos, es mi tercera edición de Cocinar con Fénix desde la Suiza pero al estilo Fénix al Ecuador En esta ocasión yo quiero hacer un caldo de carne que se llama Sankoche Aquí yo ya tengo la olla ablandando la carne Es una carne exclusivamente para sopa Aquí le voy a ingredir plátanos, verdes, yuca y choclo Eso será el caldo Después voy a hacer un lomito saltado, que voy a necesitar un kilo de carne, patatas, pimiento de todos los colores Y claro, naturalmente en el choc le voy a poner un poquito de hierbito Cuando yo veo un programa de la televisión de Cocinero, ellos siempre toman Y yo decía, pero ¿por qué toman? Y ahora yo hago el mío y también tomo ¡Salud! Les quiero explicar Aquí yo ya tengo la yuca picada El choclo picado Y los plátanos Los plátanos se los parte así en pedacitos Y después yo lo abro y le saco el corazón Yo como el cuchillo y le hago de esta manera, bien finito Porque esto le va a dar un espesor al caldo Por eso lo hago así Ahora, todo esto que he hecho aquí, yo se lo voy a poner a la sopa Esta sopa Mire, yo he hecho solamente cebolla blanca y la carne He puesto a ablandar esta carne, está buenísima Entonces como ya la carne está Ahora le pongo todo lo demás del ingrediente Vamos a ver, ojalá se me lo plátano, la yuca, el choclo Eso cocina rápido Y usted lo puede poner todos juntos Por eso lo he hecho así Después cuando ya se cocine Se le pone un poquitito de hierbita Y ya está el caldo Es un caldo muy sencillo de hacer Yo aquí tengo ya papas que las he espelado Le he puesto sal, le he puesto un poquito de aroma Que la voy a freír Yo voy a coger la carne que tengo aquí Y la voy a picar Yo no les voy a enseñar hasta el final De la picada de la carne Porque se hace muy largo, ¿no? Pero así, más o menos se pica la carne Cuando ya la tenga toda picada Yo les vuelvo a explicar en el siguiente paso Ok, amigos Aquí yo tengo mi sopa Ya les he puesto Todos los ingredientes que les había dicho antes Tengo la payla He picado cebolla He picado pimiento rojo Pimiento verde Pimiento amarillo Y hierbita La carne como antes le había explicado La he picado también Y le he puesto un poco de sal Un poco de comino Un poco de ajo Ahora eso yo lo voy a refreír aquí A poner primero La cebolla Pongo primero la cebolla A refreír Y después Entonces refrio aquí un poco la cebolla Ahora yo le pongo la carne Aquí Y estos ingredientes de aquí Es al final Porque esto casi No tiene que cocinar mucho Es al final Yo le pongo aquí la carne A refreír Y la tapamos un poquito Para que Hablando Y aparte Voy a freír Las papas Es una cocina Que me han prestado Que me han prestado Mis hijos Y mi nuera Que la tengo aquí Estamos haciendo Un aperitivo Especial Para antes De que vengan los invitados Nosotros Le vamos a hacer Un aperitivo ¿Qué está haciendo ella? Camarones reventados Entonces Nos vamos a comer Besos Baby Buenas queridos amigos Les voy a enseñar Ahora Casi el final De mi sopa La sopa Ya está aquí Hecha Miren como está Buenísima Yo le voy a poner Un poquito De hierbita Esto Ahí encima Para tener un sabor Entonces Ahora lo que hago Es ponerle El Pimiento Lo puedo poner Todo junto Pimiento verde Pimiento Amarillo Pimiento rojo Pongo todo junto Y eso Se lo pongo Al final Mezclo Y Después Les voy a poner Aquí Las papas Yo por no freírlas Las he puesto Al horno Para que No sea Tanta grasa Estas papas Antes de ponerle La papa Le voy a poner Mayonesa Y así Va a ser Una salsa Especial Eso Les voy a explicar Después de un ratito Que ya saque Las papas Y se las ponga Aquí tengo yo Mi lomito saltado Eso es El lomito saltado Yo ahora Aquí Le voy a poner Me hubiese gustado Hacerla yo misma La mayonesa Pero no me dio tiempo Le voy a poner Un malineso Excelente Esto es el lomito salón No necesitan más Como nosotros Los negros Comemos mucho Con arroz Esto se come con arroz Entonces Les voy a presentar Ahorita El plato Como lo comen Aquí los dicen Porque para ellos Sería Suficiente Ponemos Ponemos Las papas Aquí debajo Y le ponemos La carne Sobra Entrada He hecho Camarones Reventados Con pescado Tengo un ceviche Misto De camarón Con pescado Hemos hecho Chifle Tengo El zancocho De carne Y tengo El lomito saltado Y para terminar Un buen vino Para la cocinera Salud Queridos amigos Hago este video Con amor Con amor Con su crítica Que ustedes me van a poner Yo estaré contenta Y mejoraré Mis videos Y Hasta la próxima Chifle Sin tener el beso De tu boca Soñando el roce De tu piel Amor Amiga yo le siento Seos hasta el propio Viento Conmigo es un amor Voraz Que crece Como el fuego Si creo que antes De nacer Te estaba amando Y Conmigo es un amor De tu piel in De tu piel Gracias.